Ok, ahora... Mientras atravesamos los Balcanes, hicimos de todo. Y aunque el propósito inicial del canal era subir videos en bicicleta, este canal se ha convertido en una cápsula del tiempo. Una cápsula donde no guardo ni un objeto, guardo lo que soy y guardo momentos con las personas que me hacen sonreír. Gracias por acompañarme, porque aunque somos pocos, estoy seguro que estamos locos. Gracias por ver. Gracias por ver el video.